Bueno, tú sabes, esto es de manera de broma, ¿no? Pero tú sabes que en Galicia no conocen a Feijó. Conocen a Freijó. Eh, tisabre, eh, hubo Freijó, eh. Y te lo dice alguien que tiene mucha familia en Galicia. A mí el señor Feijó, y tomo las palabras de Rubén Tamboleo, me parece un personaje extraño, cuando menos, ¿no? Lo que él ha hecho en Galicia, y fue absolutamente el tema de imposición de vacunas, imposición de certificado vacunal. Alberto Núñez Feijó es responsable del crecimiento de un partido nacionalista en Galicia como el BNGA. Sí, se cargó a Podemos, pero creció el BNGA. Entonces, claro, una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo arria, ¿no? Todos pensamos que lo sensato, lo lógico, sería que en las elecciones de Andalucía queden como queden, el PP pacte con Vox. Y ojo, que Rubén también lo señaló, no sabemos quién sería el candidato de Vox, pero parece ser que es una señora que tiene muy buena pegada, y que es de allá, de paso. Entonces, ojito con eso. ¿Ella es de allá o es de Alicante, Macarena Orgona? Pues, yo creo que es de allá. Ahorita me pusiste a dudar, pero, en todo caso... Ahora ya dejo que lo cuide en el movie. Pero parece que pega muy bien en Andalucía. ¿Qué pasa? Que Andalucía es clave, como lo fue antes. Porque recordemos que Andalucía es el escenario donde el Partido Socialista Obrero Español se virló nada más y nada menos que la bizcoca de 680 millones de euros. Que sepamos, ¿no? Que sepamos, porque hay otra cuenta por ahí que dice que ya va por 900. Dinero de los parados. Entonces, si el señor Feijó le da la espalda a Vox, todo lo que aspire a hacer en lo sucesivo se vendrá al trasto. Porque lo que haga en Andalucía va a marcar lo que debe hacer en el resto de España para una vez que se convoquen las elecciones generales. Señor Victoria, ¿qué opinan?